Siete son los compromisos que definió el Observatorio Ciudadano de Movilidad para los próximos tiempos después de la contienda electoral. Principalmente la apuesta es reducir las muertes. Según Saúl González del Observatorio Ciudadano de Movilidad, fue como lo explicó y así se logrará esta meta. La reducción y optimización en el uso del auto, el compromiso es impulsar las acciones para desincentivar la demanda de viajes en el automóvil. Obviamente está ligada directamente con el enfoque del sistema de transporte sustentable, pero también por otro lado con políticas que reduzcan el hábito del uso del transporte del automóvil privado. El eje número seis es el gobierno abierto. Recursos con inversión suficiente para movilidad sustentable, movilidad ciclista, seguridad al peatón, cambio radical al transporte público son las exigencias que el Observatorio coloca sobre la mesa a los candidatos a gobernador, diputados y presidentes municipales. Aseguran que no se trata de una agenda metropolitana, sino un proyecto para todo el Estado. Pero, ¿ya se acercaron a los que elevan estos compromisos a una agenda legislativa? ¿Acercamiento nosotros con ellos? No. Este es el acercamiento que nosotros estamos provocando. Los estamos invitando a que se sumen, a que firmen el compromiso y a que asuman la agenda de movilidad sustentable para el Estado. Consideramos que esta agenda engloba de manera general y específica los proyectos de planeación, de estrategias y de actividades en concreto que se deben de realizar para consolidar los pasos que ya se han dado en el tema de movilidad sustentable y para lograr alcanzar lo que las organizaciones, tanto el Observatorio Ciudadano de Movilidad como las organizaciones que hoy nos acompañan y que se están sumando a este proyecto, queremos para el Estado de Jalisco en general. Los siete compromisos del Observatorio Ciudadano de Movilidad cuentan con el respaldo técnico de organismos civiles y universidades. Con imágenes de Juan González, Jader Ramírez, Señal Informativa.